Las marcas más valiosas del mundo son Apple, Google, Microsoft, Amazon, McDonald's, pero también Visa, Tencent, Louis Vuitton, Mastercard y Coca-Cola. ¿Qué está pasando en el mundo de las marcas? Mi nombre es Miguel Payares y bienvenidos a esta videocolumna. Las marcas antes mencionadas pertenecen al Cantar Brand C 2023, los rankings anuales de Cantar son de valoración de marcas a nivel local y mundial. Analizan todo tipo de datos, por ejemplo, datos financieros a profundidad también de Brand Equity o valor de marca. Desde 1998, el Brand C ha compartido insight de construcción de marca con líderes empresariales. Se basa en entrevistas con 4.2 millones de consumidores para 20 mil marcas en 54 mercados. Así el tamaño de este estudio. Y entre las 10 marcas más valiosas destacan empresas tecnológicas impulsadas por el tema de la pandemia. También grandes marcas de alimentos y bebidas. Por ejemplo, McDonald's, Coca-Cola que regresó al ranking. Dos grandes financieras, Visa y Mastercard, están mostrando su nivel de internacionalización. Y de las 10 marcas más valiosas, 8 provienen de Estados Unidos. Y destaca que Microsoft haya saltado al tercer lugar por encima de Amazon. Para darnos una idea de su valor, Apple como marca tiene cerca de 880 mil 455 millones de dólares en valor. Y alejada de ella, de estos 800 mil, está Google con un valor de 577 mil 683 millones de dólares. En tercer lugar, Microsoft vale cerca de 500 mil millones de dólares. Y el restante de las marcas, este top 10 dentro de este top 10, vale entre 460 y 100 mil millones de dólares. Mi nombre es Miguel Payares. Si te interesan estos temas de negocios, te invitamos a seguir nuestro canal Ideas de Negocios Televisión. Hasta la próxima.